Yo te buscaba y tu amor me encontró Siempre estuviste junto a mi y tu me guiaste hasta tu corazón Ahora pertenezco a ti, mis ojos se abriste, tu vida me diste, me sostendrás No, no falla, sé que estás aquí, llenas con tu amor, todo un lugar Y yo creo en ti, Dios me enferma a ti, yo te soltaré pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Tu amor no fallarás No me fallas No me fallas No me fallas Sé que estás cerca, me escuchas al orar Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad Por siempre yo te seguiré Mis ojos se abriste, tu vida me diste, me sostendrás Mi amor no falla, sé que estás aquí, llenas con tu amor, todo un lugar Y yo creo en ti, Dios me enferma a ti, yo te soltaré pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Mi amor no fallarás No me fallas No me fallas No te soltaré pues tú no fallarás No te soltaré pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Tu amor no fallarás No me fallas